Soy Rosa Galindo y me presento a estas primarias de Málaga ahora porque creo en una ciudad habitable, democrática, ecológica y feminista. Después de cuatro años de un intenso aprendizaje, creo poder seguir apostando a este proyecto colectivo. Nos quieren en soledad y nos tendrán en común. Anímate y votame en estas primarias.